Señoras y señores, amigos y amigas de YouTube, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído Fácil y Rápido. Siempre recordándote que no será nunca tan fácil y nunca tan rápido aprender. Hay que dedicar tiempo, hay que trabajar bastante para poder conseguir lo que finalmente quieres. Vamos hoy a tocar un coro bastante sencillo, solo de tres posiciones. Y a esas tres posiciones luego le agregamos los U-Begin. U-Begin, 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 lo conoces ya, vamos a tocar en la tonalidad de Fá. Y se le llama Bigin a esto. Una proyección muy sencilla que normalmente la usamos yo en los principiantes. Uno, primer grado. Seis, sexto grado. Segundo grado. Y quinto grado. Y luego tú tienes, estamos en Fá, la cuarta de Fá es Si Bemol. Ahí tengo Si Bemol en su segunda inversión. Aquí, su segunda inversión. Fá, Si Bemol, Re. Y tenemos Fá en su posición fundamental. Tenemos Do en su primera inversión. Pero además tenemos Do en su segunda inversión. Sencillo. Do fundamental. Do primera inversión. Y Do segunda inversión. Fá, posición fundamental. Si, en su posición, en su segunda inversión. Y ya. Dice así. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí es que hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí es que hay libertad. ¿Por qué digo que es sencillo? Es muy sencillo por lo siguiente. Aunque estamos utilizando todos los acordes del campo armónico correspondiente a la escala de Fá, a la tonalidad de Fá. Pero no se utiliza como un círculo largo. Sino que se interrumpe. Por ejemplo, el círculo largo es así. Pero el círculo corto. Nosotros aquí solamente estamos utilizando esa canción. Pudiéramos tocarla solamente con tres acordes. Por ejemplo. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dios, ahí es que hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Es decir, con tres posiciones sería libertad a la quinta que es do. Ahí usted en su primera inversión para mayor facilidad. Libertad, libertad, libertad. Primer grado otra vez. Quinta otra vez. Libertad, libertad. Aquí puedo hacer una preparación. Esa preparación es convertir el primer grado en dominante secundario de la cuarta. Para que sienta que tiene que resolver una cuarta arriba. Entonces hago esto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí es que hay libertad. Bastante sencillo, bastante fácil. Dime en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda sobre esta alabanza, puedes dejarme tu comentario. Te invito a compartir el video. Te invito también a suscribirte. A hacerte eco de la información que tenemos en nuestro canal.